Bueno, tenemos mucho que contar, ya os lo he dicho, hemos hecho el repaso anteriormente de todo lo que hay que contar. El tema principal va a ser esa oleada de críticas, esas fuertes críticas que ha recibido Rodolfo Sancho después de lo último comentado por él mismo. No es la primera vez, no es la primera vez que recibe fuertes críticas por lo que saca por ese pico, por lo que habla por ese pico, pero lo vamos a ver un poquito más adelante porque ahora mismo hay que contar otras cosas que son también prioritarias porque hoy, día 5 de agosto, hoy se cumple exactamente un año de que Daniel Sancho fue detenido. Daniel Sancho es detenido en Tailandia. Acaba de confesar que ha matado a su amigo Edwin Arrieta. Para entender las claves del caso, volvamos unos días atrás. Lunes 31 de julio, Daniel Sancho llega a la isla de Pangán. Solo un día después, el 1 de agosto, entra en una ferretería. Compra un serrucho, cuchillos y una tabla. Su siguiente parada, un supermercado, ahí se hace con bolsas de basura. 2 de agosto, el último día de Arrieta con vida. Sancho recoge a Edwin en una moto alquilada. Comen juntos en este restaurante mexicano. Y acto seguido se van al ya famoso bungaló en el que supuestamente mata a Arrieta propinándole dos puñetazos. Sancho pasa tres horas descuartizando el cuerpo de su amigo colombiano. Después, coge un kayak alquilado y esparce sus restos en el mar y en varios vertederos. Ante la presión de la familia de Edwin, el 3 de agosto, Daniel Sancho denuncia en una comisaría su desaparición. Pero las heridas que presenta le delatan. En todo momento, colabora con la policía. Explica en una reconstrucción cómo murió Edwin. ¿Cómo y dónde se deshizo de su cuerpo? Y los motivos que tenía para hacerlo. Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Él estaba obsesionado conmigo. Me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, pero era todo mentira. Lo único que quería de mí era que fuera su novio. El 7 de agosto ingresa en la prisión de Koh Samui. Pasan ocho meses y el 9 de abril de 2024 comienza el juicio por la muerte de Edwin Arrieta, que durará tres semanas y transcurre a puerta cerrada, sin periodistas y con un juez muy celoso de las filtraciones. A Daniel Sancho le hemos visto muy tranquilo. No he podido encontrar en él muestras de arrepentimiento. Hoy se cumple un año de la muerte de Edwin Arrieta, con la cuenta trasactivada para conocer la sentencia que podría llevar a Daniel Sancho a la pena de muerte. Bueno, ya lo habéis visto. Hoy es día 5. Hoy es el día en que detienen a Daniel Sancho. Hace un año lo acaban deteniendo. Lo acaban deteniendo porque... Bueno, ya lo podéis imaginar, porque ya empiezan a tener todas las pruebas. Incluso Daniel Sancho acaba confesándose el autor de acabar con la vida de Edwin Arrieta y descuartizarlo y lanzarlo por varias partes de la isla. Hoy se cumple un año. Hoy se cumple un año. El pasado día 2 fue el día en que, desgraciadamente, Edwin Arrieta falleció. Y la familia de Edwin Arrieta lo que ha hecho es juntarse toda la familia y amigos también para recordar al cirujano Edwin Arrieta en el aniversario de su fallecimiento en Tailandia. Vamos a verlo. El próximo 29 de agosto se sabrá la sentencia. Habéis visto a la familia también reuniéndose junto con los amigos de Edwin Arrieta para darle ese adiós de nuevo, otro adiós, para hacerle, digamos, un tributo al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Quería que vierais al principio de todo estas dos cosas, estos dos vídeos. ¿Por qué? Porque el primero de todo, lo que acabamos de ver al principio, es que hoy se cumple un año de que Daniel Sancho es detenido y nos hacen un pequeño repaso de lo que sucede hasta llegar a ese día de la detención. Hay una imagen que os ha llamado mucho la atención porque los estaba leyendo por el chat y es en el momento en que Daniel Sancho hace así, como que va a dar el golpe y dice ¡Bum! ¡Bum! Como que ¡Bum! Y le da el golpe. Fijaros que, como bien lo estáis diciendo en el chat, eso es mensaje universal, todo el mundo lo entiende. ¿Qué quiere decir esto? ¡Bum! Lo entiende perfectamente todo el mundo. Pero a mí lo que más me llama la atención de esa imagen de la reconstrucción que vimos ya hace muchos meses atrás, es que Daniel incluso ¿Cómo lo iba a decir? Incluso se le ve de forma juguetona, ¿no? Una persona que está reconstruyendo cómo ha acabado con la vida de una persona y dice que le ha pegado un puñetazo a alguien, no me imagino o no me creo que si realmente está arrepentido, está dolido y está reconstruyéndolo, se ponga a hacer el ¡Bum! ¡Bum! ¿Vale? Y le di un golpe así ¡Bum! O sea, es como muy... Es que no sé exactamente cuál es la palabra. Infantil, infantiloide por parte de Daniel, como si fuese, como si estuviese hablando con amigos. Estás hablando con la policía y estás reconstruyendo un crimen y te pones a hacer incluso hasta los sonidos. Le di así ¡Bum! O sea, es muy llamativo. Al menos a mí me llama mucho soberanamente la atención porque me parece fuera de lugar en la reconstrucción que haga incluso esos sonidos. Pero bueno, después de haber visto todo lo que hemos visto y de lo que vais a ver con el padre Rodolfo Sancho, con esas maneras de actuar y de hacer, esas palabras en las que dice, en las que se expresa que son totalmente desafortunadas, ya puedes entender también que de tal palo tal astilla. Si el padre ya hace unos meses atrás, en el mes de septiembre del año pasado, cuando se presenta en Tailandia, acordaros que hace unas declaraciones y luego tiene que volver a hacer declaraciones al día siguiente para pedir disculpas por esas primeras declaraciones y vemos también como ahora ha vuelto otra vez a cagarla con esas declaraciones, esa entrevista que ha dado en el radio, pues ya te puedes entender también que de tal palo tal astilla, que el hijo también pues haga esas cosas, esas cosas que no vienen a cuento ni tienen ningún tipo de sentido. Estás reconstruyendo un crimen, no estás con unos amigos tomándote una cerveza, ¿vale? El boom, boom, sobra. Al menos para mí. Yo es que esas son las cosas que interpreto que no entiendo. Que cuando me pongo y las analizo, digo, esto una persona normal no lo hace. Una persona normal que sabe que está arrestado, que tiene unos grilletes puestos. Es verdad que en esas imágenes no los tiene porque le quitan los grilletes para que pueda interpretar lo que ocurrió. Pero si nos ponemos en plan sensatos, lo que tiene que estar Daniel es acojonado vivo porque está detenido por la policía tailandesa y se pone a interpretar y hacer ruiditos del boom, boom. me parece fuera de lugar. Sé que no tiene nada que ver pero es para que me entendáis, ¿vale? Es como si Daniel en ese momento dice, no, no, es que además se me escapó una ventosidad. Hiciera eso. ¿Lo veríais normal? ¿A que no? ¿A que no lo veríais normal? Que dijera la policía. Pues no, en el momento en que Edwin Arrieta me dijo que me quería biolo pues yo cogí y se me escapó una ventosidad. No sería normal. Pues lo mismo no es normal esto. Es decir, le pegué un puñetazo, enseña, como le pegaste el puñetazo, ¿vale? Pero, ¿por qué haces el boom, boom? Ya te digo, me parece infantiloide. No sé si vosotros tenéis algún argumento al respecto. ¿Vale? Si podéis argumentarlo de alguna manera para que se vea sensato. El segundo vídeo que habéis visto que es el de la familia, ese tributo que los familiares y amigos le han hecho a Edwin Arrieta para la despedida, para este año que llevan sin él, me parece muy bonito. Hemos visto que es una familia muy religiosa, muy religiosa. Ahora entendemos también por qué Edwin no le había dicho nada sobre su orientación sexual a sus familiares. recordar que la semana pasada lo estuvimos comentando incluso, lo estuvimos analizando y había alguien por el chat también que decía es que es una familia muy, muy, muy religiosa y entonces, claro, eso lo tiene que ocultar y lo estamos viendo, ¿no? porque le vuelven a hacer esa misa, los vemos que son muy, muy, muy religiosos y entonces es normal que Daniel en ese sentido se mantuviera, Daniel, perdonad, Edwin Arrieta se mantuviera al margen de decir su orientación sexual. No solamente a sus familiares que lo hemos visto que los familiares no sabían exactamente que Daniel, que joder con Daniel, que Edwin Arrieta era homosexual, sino también todos sus allegados, todos sus amigos lo desconocían. Recordemos que aquí ha estado Heidi y ha estado Carlos que son amigos íntimos de Edwin Arrieta, han sido amigos íntimos de Edwin Arrieta en Chile, cuando iba a Chile pues se quedaba con ellos, iba a cenar con ellos, iban a cantar juntos, hacían el karaoke, todos juntos, ¿no? Eran una familia, eran un grupo de amigos muy unidos, lo mismo que tenía en Colombia. Pues ellos tampoco lo sabían, ellos cuando yo le pregunté aquí si sabían algo de su orientación sexual pues lo desconocían. Es verdad que en ningún momento nos dicen no, no, él había tenido parejas, había tenido novias, no, no, no sabían absolutamente nada, lo desconocían. Era una persona, Edwin Arrieta, que era muy privado con su orientación sexual y con su vida privada en sí. Fijaros que hay muy poca gente a la que Edwin Arrieta les haya contado realmente cosas importantes de su vida. Gente, amigos muy, muy, muy íntimos, que sí que les contó que iba a abrir negocios o que tenía pensado trasladarse a España, pero la gran mayoría de amistades lo desconocían por completo. Con lo que nos dice también mucho del tipo de educación que pudo llegar a tener Edwin Arrieta, una educación, me imagino, que muy católica, muy religiosa, muy enfocada al respeto hacia los padres, al respeto hacia la familia. una educación que va muy relacionada con la religión que practican. Y en ese sentido a mí me ha parecido muy bonito que el día 2 de agosto, un año después del fallecimiento de Edwin Arrieta, le hayan decidido hacer ese tributo tanto a los familiares como a los amigos más cercanos de Edwin Arrieta. ¡Suscríbete al canal!